Ese culo me tiene ciego Ese totito yo lo quiero Cuando apagas la luz Quiero que me bailes tú Ese culo me tiene ciego Ese totito yo lo quiero Cuando apagas la luz Quiero que me bailes tú Quiero que me bailes tú Ya estoy en no Yo sé que tú eres bien puta Y yo soy un front tour La noche me herita pa' comerte completita No te hagas que yo tengo lo que tú necesitas En el Fontanblue Las botellas de blue El pasto de Cali Blue Me llego por JetBlue La noche me herita pa' comerte completita No te hagas que yo tengo lo que tú necesitas Ese culo me tiene ciego Ese totito yo lo quiero Cuando apagas la luz Quiero que me bailes tú Ese culo me tiene ciego Ese totito yo lo quiero Cuando apagas la luz Quiero que me bailes tú Tu novio me quiere matar Pero yo voy a chingarte Tengo panas que llamo y se montan Porque yo no soy gante Vamos pa'l motel Pon el teléfono en modo avionante En el cuarto 6-8 Hacemos la 6-9 Y de camino mamama el bicho el volante Hacemos algo interesante Podemos prender Tú no sabes que yo soy cantante ¿Qué vamos a hacer? La noche me herita pa' comerte completita No te hagas que yo tengo lo que tú necesitas Ese culo me tiene ciego Ese totito yo lo quiero Cuando apagas la luz Quiero que me bailes tú Ese culo me tiene ciego Ese totito yo lo quiero Cuando apagas la luz Quiero que me bailes tú Yeah Oh ah Yeah JJ Alex Frodo Yeah JX El Ingeniero Dinau' De Bailanel De Bailanvoice Yo siempre ando con los oídos French Dímelo Jay On top o' de wild music Ejai 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 Ejai